No has sido un buen hijo, hijo mío. ¿No? No. ¿Haces aquí? Tengo que hablar contigo. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. La película está impregnada, toda ella, de mí mismo. Quiero decir, yo estoy proyectado en toda la película. Pero lo que ocurre es que no se debe tomar como algo literal. O sea, quiero decir, si coges una escena no puedes decir, pues, Pedro ha vivido esta escena. Muchísimas de ellas yo no las he vivido. Pero corresponden a momentos de mi vida. Quiero decir, he estado en esos caminos. No los he recorrido todos, ni del modo en que los recorre Antonio. Pero he estado en muchos de ellos. Por eso quiero decir, yo no he vivido en una cueva. Pero mi familia sí emigró, como la familia de Penélope y Antonio. No me enamoré de un albañil a los nueve años. Pero podría haberme ocurrido. Mamá. ¿Qué, mi amor? ¿Un seminario es un sitio para ser cura? Sí. Te hago una tortilla de patatas de esas que te gustan a ti. Guapo. Yo no quiero ser cura. No hace falta que lo seas. ¿Entonces por qué quieres que vaya a un seminario? Pues porque para los pobres no hay otro modo de estudiar. Por eso. Julieta y yo compartimos este personaje que está inspirado en la madre de Pedro. Igual que el personaje de Antonio está inspirado en él, pero hay muchas cosas que no tienen nada que ver con su vida. Pues con el nuestro pasa lo mismo. No todo es de esta madre, ¿no? Pero hay muchas cosas que cuentan momentos de su infancia. Todos sabemos que ella fue una persona muy importante en su vida, que le marcó mucho. Yo llegué a conocerla también. Pero bueno, en ningún momento se trataba de hacer una imitación. Pero esa esencia tenía que estar ahí y estaba. Está escrito. Es una especie de homenaje a ella, ¿no? Quítame al niño de encima. Anda, mira. Me encanta que tengas aquí sabor. A ver qué has venido. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. A medida que iban pasando los días y tratando de desentrañar todo lo que iba pasando en las secuencias y el observarle mucho a él y el haberlo observado durante 40 años. Me imagino que se queda un pozo dentro de uno que va saliendo poquito a poco, ¿no? Pero estaba basado mucho en la sutilidad, ¿no? Era un poco lo que él me decía. Decía, tienes que estar muy pedo con la veloina y tal, pero que no se te note, ¿no? Y tienes que estar muy enfermo, pero que no se te note. Y tienes que ser pedo al modo más, ni yo, pero que no se te note. Y en todo eso hemos conseguido algo que está ahí, ¿no? Ese personaje que es él sin ser él. ¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando. Últimamente pienso mucho en ella.